Televisa Deportes presenta ¿Cómo era mi visión de Carlos? Pues la misma que tuve desde que lo vi Es un tipo goleador, muy importante en el equipo en el que jugara Con una gran presencia física y con un gran espíritu de lucha Y aparte como persona, un tipo solidario y respetuoso Carlos Hermosillo es el máximo goleador mexicano en la historia de la Liga Nacional Todos le decimos que nació con una estrellota, pero es que también él ha luchado mucho Es muy noble, muy tenaz Hermosillo conquistó la cima en el mundo del fútbol gracias a un esfuerzo constante Si quieres descifrar lo que es realmente un jugador profesional, está Carlos Hermosillo Su disciplina y disposición para entrenar lo convirtieron a lo largo de su carrera En un favorito de la afición de todos los equipos donde militó En varios de ellos hizo historia Conquistando varios títulos de goleo que lo llevaron al final de su vida profesional A ceñirse la corona como el máximo goleador mexicano de todos los tiempos En todos lados donde él se ha parado siempre se ha caracterizado No solamente por intentar ser un ganador Sino por instruir a los jóvenes que están a su lado Carlos Hermosillo nació en Cerro Azul, Veracruz, el 24 de agosto de 1964 Desde muy chico, Hermosillo incursionó en el fútbol Pues que era un niño muy inquieto, muy travieso, pero muy noble Le encantaba la pelota, yo creo que casi dormía con el balón Desde los sábados cuando tendría unos 8 o 9 años Se nos salía a jugar con otros compañeros ya en un equipo de fútbol Y yo francamente no había puesto mucha atención en eso Había amigos o personas mayores en ese entonces Que cuando coincidíamos en el juego de él Me decían, este muchacho te va a dar muchas satisfacciones ¿Por qué motivo? No sé La verdad fue una gente muy inquieta, muy... Yo no sabía que existía otra cosa que no fuera la pelota o el balón Y para mí fue fundamental Yo siempre le dije a mi padre que quería jugar fútbol Siempre disfruté jugar fútbol En ese entonces él admiraba mucho a Miguel Marín Y quería ser portero Yo siempre lo veía porteriar y lo disfrutaba muchísimo Yo gozaba mucho ver a Miguel Marín O sea, yo empecé a jugar de portero por Miguel Marín Tuve la fortuna de conocerlo en donde trabajaba mi padre Una vez me tocó que fuera Miguel Marín Y como era su ídolo Me decía, Carlos cuando vaya Pídele un autógrafo Y sí me lo dio Miguel Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú no quieres ser futbolista O se dedica al fútbol O se dedica a los estudios Pero no puede hacer las dos cosas Enamorado del fútbol El corpulento muchacho demostró casi de inmediato su valía de goleador Carlos jugaba en la Liga Interclubes Y en la lazayista Y él era el goleador de la Liga Interclubes Y hubo una persona que yo estimaba mucho Un jugador que yo tuve cuando era yo entrenador Quino de Jiménez Que me dijo, vea esto, vea esto Entonces le echamos ojo Un día se le ocurre decirle a uno A Quino Y me dice, oye, ¿no quieres jugar? Era el Mundial Juvenil en el 83 En el 83 ¿No quieres jugar en esa selección? Me encantaría Y me llevaron con el señor Guadillo Cuando llega Hermosillo a verme Le digo, ¿tú quieres ser futbolista? Grandote Yo lo vi Ya sabía yo qué clase de cucaracha era ¿Cómo se llama? Como delantero Me dice, se me queda viendo Y me dice, ¿te vas a guarajar ahorita? Y hable yo con Chuy Rodríguez Que está al frente Y te vas a ir derechito a la selección Y está en Guadalajara Pero yo quiero ver una cosa Saqué mil pesos Le digo, a ver, aquí hay mil pesos, toma Yo todavía dije, bueno déjeme No, no, no A tu papá no lo toques ¿Te vas, sí o no? No, sí, sí me voy Me voy mañana Llegué a la casa y le dije Papá, ¿me das oportunidad? Fue cuando me dijo ¿Es lo que más te gusta? Sí Si ese ha de ser tu camino Pero no más que debes de demostrarlo Y yo le di un año de gracia para que demostrara que sí sabía Que sí le gustaba el fútbol Y pues, no, nos demostró muchas cosas más Gracias a su olfato como goleador Hermosillo jugó en la Copa Dallas En la que se coronó como máximo anotador Tras el éxito obtenido Hermosillo formó parte De la selección amateur Fue ahí donde llamó la atención de varios clubes El América fue el afortunado Ahí, en el América Carlos Hermosillo comenzaría su consolidación como deportista Apenas un año y medio después Hermosillo debutó en primera división El 28 de enero de 1984 En el partido Atlas América Hermosillo ingresó al terreno de juego Al minuto 15 En sustitución de Gustavo Pedro Echanís Debuto contra el Atlas Porque Echanís Que jugaba de centro delantero Se lastima Y dentro yo Y este, me acuerdo que mi primera impresión De cuando entré Es que Se jugaba un cuate que se llamaba Jaime Pajarito No el delantero El delantero central Y Jaime Pajarito estaba así Y le decía a Javier Aguirre Javier no puede ser Los dos cientes de aquí Los traía aquí Y él que me marcaba Yo decía No puede ser Esa fue mi Mi primera impresión O sea, entro a la cancha y veo Y digo No puede ser Pero fue una noche Para mí formidable El joven delantero Consiguió dos importantes goles Que contribuyeron al 4 a 0 Que las Águilas impusieron Al conjunto de la Academia Recuerdo muy bien su debut Estábamos Vivíamos aquí en Coyoacán Y un amigo dijo No, vamos a reunirnos en la casa A ver el primer juego Contra el Atlas Parecía un estadio Donde estábamos Y todo el mundo Gritándole Fue muy bonito Justamente En ese partido Yo cumplía No sé si un año Estaba muy cerca Cumplía un año De lo que mi padre Me había dicho En un año hablamos Y ese día Entre ahí Hice dos goles Las cosas cambiaron radicalmente Tú sabes que aquí En este país Te hacen O te quieren hacer Ídolo de la noche A la mañana Muy rápido Y bueno Empiezas a salir En todos los medios Cambió radicalmente mi vida A Carlos Yo comenté muchas veces Con él De cuando pides Una cancha de fútbol En el momento Que la pides Tienes tú que pensar Como yo Puede haber muchos Más que yo No hay nadie Ese año Carlos Hermosillo Se coronaría Con el América En la temporada 83-84 Hermosillo Hermosillo fue fundamental Para el triunfo americanista Fue él Quien anotó El gol del empate En el partido de ida En la final Celebrado en el Estadio Jalisco Son de las cosas Que yo admiro Hoy Y agradezco Me supieron llevar Con calma Aunque yo Yo estaba desesperado Como esos Este Gente O esos toros Que quieren salir allá Bueno yo estaba así Yo cada partido Quería jugar Y me mantuvieron Me mantuvieron Que va a jugar así Cargado por el lado Con solo ver a Carlos Hermosillo Era posible darse cuenta Que aquel muchacho De más de 1'90 De estatura Era un delantero diferente Yo me acuerdo que cuando llegué A la América Imagínate Estaba Javier Aguirre Cristóbal Ortega Tena Armando Manso Este Brelozky Las Lovacas Yo Yo de veras Que a cada uno de ellos A todos Yo Este Les agradezco Todos los días Porque Viví una etapa Maravillosa Jugar en América Fue para mí Muy importante Vivir todo lo que vivimos El campeonato 84 85 85 86 Siempre en el lugar correcto Y siempre con espíritu triunfador La selección nacional Era el siguiente paso natural Para el atacante americanista En 1984 Bora Milutinovic Decidió llamarlo Para que formara parte Del conjunto tricolor El 11 de octubre del 84 Apenas nueve meses Después de haber debutado En primera división Hermosillo Vistió por primera vez La casaca nacional En un partido amistoso Frente a El Salvador En el estadio Memorial Coliseum De Los Ángeles, California La constante dedicación Y entrega de Hermosillo Le dieron recompensas Inesperadas Con apenas 21 años de edad Carlos Hermosillo Formó parte De la selección histórica Que disputó el Mundial México 86 Y que terminó En el sexto lugar del mundo Hermosillo no jugó Pero tuvo la invaluable experiencia De haber estado concentrado Durante meses Con hombres de enorme valía Como Hugo Sánchez Tomás Boy O Luis Flores Sí, fue muy padre Porque el estar En la selección Para mí era Era un reto importantísimo Me quedaba con las ganas De jugar, ¿no? Me quedaba molesto En esa etapa Pues estás muy inmaduro Y lo que quieres Es jugar Y como que Como que no ves Más allá de tus ojos Como que no ves Que tienes que vivir Un proceso Y que hay jugadores También muy importantes Que estaban ahí Fue un Mundial Que disfruté Pero que me costó Mucho asimilar Que no pudiera jugar Al Carlos Hermosillo De Los 80 Quizá le faltaba técnica Pero le sobraba Ímpetu de trabajo Cada año Hermosillo Se hacía un jugador Más fino Más sutil En el manejo De la pelota El paso más importante De la vida De Carlos Hermosillo Llegó a mediados De los 80 Cuando conoció A Aida Gatica Teníamos un amigo En común Miguel Mejia Barón Trabajaba en la selección En ese entonces Y Carlos Estaba en la selección Yo antes Andaba con Con Laura Flores Este Terminé con Laura Flores Y yo iba Hecho pedazos Al A la pretemporada Me acuerdo que iba En el camión Y se sentó Miguel Mejia Barón A mi lado Y me dijo Miguel No te preocupes Sabes que yo tengo Una amiga Con la que te vas a llevar Muy bien Y en ese momento Lo que menos Es que me quería Escuchar a eso Y Miguel siempre me decía Te quiero presentar Un chavo Que vale mucho la pena Gatica Mira Entonces a mi se me ocurrió Que eran dos jóvenes Valiosos Que podrían Este Tratar de De consolarse Toma su teléfono Hablale Pues como Crees como le voy a hablar Si, si, si Tomale Y así fue Le me dio el teléfono Un día No le hablé Ese mismo día Pero un día Le habló en una noche Me contestó a Ida Que hoy es mi esposa Como si nos conociéramos De años Y empezamos a platicar Y que si nos vemos Que si Bueno finalmente Hicimos una cita Este Yo me fui a una tienda A comprar una revista Para ver quien era Carlos Hermosillo Que de verdad no sabía Yo decía De donde Como va a salir Algún personaje extraño Y no No me salió Un personaje extraño Y resulta A cabo del tiempo Que hoy forman Una pareja Pues muy agradable Y ejemplar Tienen una muy bonita familia Sin pretenderlo Yo resulté El cupido de esa pareja Carlos Hermosillo Contrajo matrimonio Con Aida Gatica Hoy Casi 20 años después Tienen ya 3 hijos Carlos Hermosillo Hermosillo retomó su extraordinario nivel de juego para el torneo de 1987. A Carlos de repente le pusieron una etiqueta de que era un jugador que no era un gran dichoso, digamos, cuando tenía el balón en sus pies, cosa que para mí nunca fue cierto, porque convives día con día, y con los años Carlos se fue superando de una manera impresionante, y volvió de manera muy ejemplar, convirtiéndose en esa gran leyenda que para mí es una leyenda de fútbol mexicano, se nos lo aguna por todos sus logros. Con Jorge Vieira en el timón, Hermosillo logró 19 tantos en 37 partidos. Carlos era, sin duda, el jugador más productivo de las Águilas. Carlos y yo fuimos rivales, creo que fue uno de los rivales con los que más me tiré a matar, o nos dábamos con todo, él aguantaba y pegaba. Con eso pasa, eran pantallas campales, y hoy es uno de mis grandes amigos campales, dificilísimo. Además que a Carlos lo recuerdo, y creo que es uno de los mejores goleadores que ha habido en el fútbol mexicano, que hemos tenido mexicano, es uno de los goleadores. Carlos es uno de los jugadores que más trabajo me costó marcar a mí. Por su tamaño, por su viveza, por su manera de rematar, porque aparte te pegaba por todo. O sea, Carlos es uno de los centros delanteros que a mí, o a lo mejor es el que más trabajo me costó marcar en toda mi carrera. El Campeonato de la América se debió, en gran medida, a la ascendente figura del goleador de Cerro Azul. Creo que la vida es a base de estímulos, ¿no? Y cuando yo empiezo a darme cuenta de todo esto, yo, mi autoestima empieza a crecer, a crecer, a crecer. Es muy importante creerte que eres bueno y que eres útil para un equipo. Y para mí eso ha sido fundamental. El éxito se repitió el año siguiente. Haciendo una pareja arrolladora con Luis Roberto Alves Zague, Carlos Hermosillo llevó a la América a su quinto título de la década. Llega el señor Jorge Viera y arma un esquema de tal manera que empieza a explotar las calidades quienes entonces tenía en su plantel. Y entonces empieza a funcionar esa mancuerna tan importante que hasta llega a dominar la pareja del gol que fue conmigo con Hermosillo, ¿no? Además, hasta el día de hoy, Zague y Hermosillo son grandes amigos. En la temporada 88-89, Hermosillo se destapó con 24 tantos. Quizá el momento más memorable de aquel gran año fue la actuación de Carlos en la final frente a Cruz Azul. Pero obviamente había quedado el mal sabor de Boca en la final contra Pumas, en la anterior, en donde no pudimos anotar un gol. Pero afortunadamente, como siempre dicen, el fútbol siempre da una revancha y en la siguiente pudimos estar presentes. Fue una final desgastante porque creo que Cruz Azul también tuvo la oportunidad ese año de poder ser campeones. Y en una jugada que hace Antonio Carlos Santos por el lado izquierdo, Seixas lo deja pasar, Hermosillo viene, remata. Y era el gol que nos daba el título. Ya sabíamos que Cruz Azul ya no podía alcanzarnos más. Realmente fue una explosión de júbilo, de ofor en la banca. Y me acuerdo que cuando acaba el partido, el primero que voy a abrazar es precisamente a Carlos. Y lo empiezo a abrazar con tanta fuerza a Carlos, que empieza a gritar desesperado. Y me dijo, estás ahogando. Yo sí, somos campeones. Estaba tan feliz. Me estás ahogando. Yo sí, somos campeones. Qué padre. Todos nos abrazaban más. Y ya lo estaba ahogando. De serio. Hasta que me dice, me estás ahogando. Entonces yo, ay, perdón. Entonces ya lo separaron. Carlos estaba morado el tipo de tanto que lo estábamos abrazando todos. Y realmente fue un momento muy emotivo, muy emocionante. Que usted queda grabado. Porque no todos tienen esa fortuna, esa felicidad de ser campeones. Con su gol en los últimos minutos del partido de vuelta, Hermosillo se convirtió en el ídolo máximo de la afición americanista y en verdugo de la máquina celeste. Tras un par de años excepcionales, Carlos Hermosillo buscó nuevas fronteras. Convencido de su éxito, Carlos dejó el fútbol mexicano para dirigirse a otras tierras. El estándar de Lieja de Bélgica se llevó a Hermosillo al fútbol europeo con sus ritmos y exigencias. Europa sería el nuevo hogar del poderoso delantero veracruzano. El fútbol europeo no fue lo que Carlos Hermosillo esperaba. Yo fui a Bélgica que la gente a lo mejor no lo entendió en ese momento pero con la idea de triunfar. Y no lo hice sin culpar a nadie. No lo hice porque a lo mejor yo pues no dejé de hacer o no estaba apto para ir a jugar a Europa. A pesar de la disciplina y los deseos mostrados por Carlos, el técnico del estándar de Lieja limitó la participación del goleador veracruzano a solo algunos partidos. Carlos no quería regresarse a México pero no lo querían en el equipo. ¿Era la verdad? O sea, el entrenador que habían cambiado no lo quería. Fue difícil porque aparte a Carlos no le fue bien en Bélgica no fue una buena etapa para él y yo extrañaba horrible pero por supuesto que no se lo decía. Un día quedo llorando mucho a mi mujer y le digo, ¿sabes qué? Nos vamos a México. O sea, no nos vamos a desgastar con esto. Y ahí la idea decía, no, no, no. Le dije, no, no, no podemos ir a México. No sé si precipitadamente o no porque teníamos una oferta pero que no se concretaba del Atlético de Madrid. Hablé con Panchito Hernández firmó, yo vine en diciembre le dije, yo hablo con usted en enero y efectivamente en enero hablé con él firmamos un convenio me regreso estando aquí en México a las dos semanas me habla el Atlético de Madrid pero ya no me dejó salir a América. Decepcionado con el injusto fracaso el artillero decidió regresar a México donde se enroló con el América para la segunda vuelta del campeonato. Y cuando regresé aquí la gente me gritaba fracasado fue una palabra muy dura, muy fuerte y bueno, pues tienes que sobreponerte a eso. Yo viví aquí seis meses con América donde jugué muy poco llegué a Monterrey me instalé y empecé a jugar en Monterrey y no, nomás no podía. Yo estaba pensando en Bélgica en demostrar que se habían equivocado. Y bueno, como se lo dije un día oye, no funcionaste en América porque es la verdad estás en Monterrey es un equipazo eres el delantero y estás en Bélgica. Digo, yo ya me cambié muchísimo de casa o sea, o regresas o regresas y te conectas en lo que estás o se va a acabar tu carrera. Como que ahí cambió un switch como que se rompió algo como cuando uno inflase un globo y lo infla, lo infla y ahí empecé a jugar este un gol completamente diferente. Ya con el Monterrey Hermosillo tuvo una gran temporada Entre 90 y 91 Carlos anotó 20 goles en 36 partidos. El gran goleador ese que había dado dos campeonatos a la América a finales de los 80 estaba de regreso. Para mí cuando vi a Carlos Hermosillo cambiado fue en Monterrey. Carlos Hermosillo si te acuerdas regresa de Bélgica pero regresa te bajaba la pelota de pecho se apoyaba tocaba era otro Carlos Hermosillo a partir de ahí yo lo vi diferente. Y que la familia en general le brindó mucho amor lo acogió muy bien él se sentía desmotivado incluso estuvo a punto de de renunciar a esto y también mucho tuvo que ver el que en Monterrey también lo acogieron con mucho cariño yo creo que en gran medida o yo creo que todo es mérito de Aida su esposa de sus hijos en aquel entonces era Carnitos y Fernanda yo siempre digo que Monterrey en la parte de fútbol Monterrey es algo muy especial muy muy especial para el fútbol mexicano y para mí. El gran paso de Hermosillo con el Monterrey llamó la atención de otro de los grandes del fútbol nacional el Cruz Azul sin saber sin querer porque Carlos estaba en Monterrey muy contento cuando Cruz Azul lo compra y nunca nunca nos imaginamos que lo mejor de su carrera me refiero como individual lo iba a hacer en Cruz Azul y lo hizo muy bien. Hermosillo que había sido el verdugo de la máquina celeste apenas dos años antes llegaría a la Noria con la responsabilidad más grande devolverle a los cementeros el brillo merecido aquel sería un gran reto un reto digno de un líder cuando se materializó lo de Cruz Azul yo soy testigo porque me lo encontré en un hospital ahí me encontré a su esposa y le comenté dile a Carlos que qué bueno que llegó a la mejor institución de México y este y sí pues llegó a una gran institución no es una exageración decir que los años de Carlos Hermosillo con la máquina celeste de la Cruz Azul forman una de las más hermosas historias futbolísticas de los últimos años al principio los seguidores de la máquina abucheaban Hermosillo pero la gente no se le olvidaba y fue una etapa también difícil el comienzo la gente no se le olvidaba el 88-89 que yo ve y entonces me decían de todo no porque tú no sé nos quitaste un campeonato cómo es posible que ahora estés aquí y pues mira yo creo que este a base de trabajo y de goles fui identificándome muy bien con la gente de Cruz Azul pero el resentimiento quedó rápidamente en el olvido con su 27 en la espalda Carlos Hermosillo comenzó a anotar goles de todo tipo además llegué a un equipo tú imagínate que un equipo donde estaba Pedro Duana y Porfirio Jiménez que eran los que los que los que mandaban ahí llegué a un a un lugar como como los leones que marcan su territorio y que no te dejan entrar ahí y era lo mismo Pedro y Porfirio eran los que manejaban el equipo eran los líderes del equipo fue muy duro para mí fue este y un tratado de los números ganando 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 quiero decirte que un día le di un cachetazo a Porfirio en un entrenamiento después de ahí como que se arrompeó porque le dije yo vengo con ustedes vamos a ganar yo no tengo el chaco aquí no es poder y después hicimos una gran amistad solamente que quiero mucho a Porfirio y a Pedro en poco más de seis años con Cruz Azul Carlos Hermosillo se convirtió en un ídolo los nobles aficionados cementeros lo acogieron como a uno de la casa y Carlos respondió con creces en su primera temporada con la máquina Hermosillo anotó 17 goles al año siguiente Carlos sumó 15 goles más a su creciente cuenta personal la temporada 93-94 significó el gran despegue de Carlos Hermosillo con 28 goles anotados entre Liga y Liguilla Hermosillo se consolidó como un grande aquel fue el primer título de goleo que Hermosillo conquistaría con la máquina Carlos Hermosillo jugó su segundo mundial en 1994 llamado por Miguel Mejía Barón para participar en la Copa del Mundo de Estados Unidos Hermosillo fue pieza clave en el buen juego mexicano y empezó el mundial contra Noruega yo estaba en la banca perdimos 1-0 al siguiente partido Miguel cambia la alineación dentro de jugar contra Irlanda en Miami un calor insoportable ganamos ese partido yo jamás en mi vida había sentido calambres aquí en la planta del pie me acuerdo que no podía ni pisar porque te voy a repetir el nerviosismo de jugar un mundial no hay comparación es muy diferente su juego inteligente abrió la puerta para que Luis García anotara aquel memorable gol contra la selección de Irlanda de regreso con Cruz Azul Hermosillo nuevamente mostró su valía y en la temporada 94-95 logró su segundo título de goleo con 35 anotaciones además acompañado del gran extremo argentino Julio Zamora Hermosillo llevó a la máquina celeste hasta la gran final ahí Cruz Azul no tuvo suerte y perdió frente a una caxa en plan grande pero Hermosillo hizo lo que pudo anotando un gol en el partido de ida de la serie final del fútbol mexicano después del subcampeonato Carlos Hermosillo siguió cosechando éxitos a la temporada siguiente la 95-96 el de Cerro Azul se consolidó como el mejor delantero mexicano de los últimos tiempos Hermosillo conquistó su tercer título consecutivo de goleo sus 26 goles lo situaron a la par de inmortales como Horacio Casarín Enrique Borja o el Dumbo López pero a Hermosillo le faltaba algo Carlos sabía que para ser un ídolo de leyenda no bastan los campeonatos de goleo Hermosillo deseaba regalar un título de liga a la noble afición de Cruz Azul Cruz Azul llegó a la final del torneo de invierno 97 después de una temporada excepcional la máquina celeste encabezada por Carlos Hermosillo había conquistado el derecho a disputar el título del fútbol mexicano Dicen que en la vida empiezas a oler o a sentir las cosas el equipo se fue conformando perfectamente el equipo fuimos adquiriendo una hermandad terrible terrible entre nosotros y empieza la liguilla y en la liguilla a mí me fracturan de las costillas contra Atlante me acuerdo que cuando caigo al piso me dice Félix Fernández estás en la liguilla párate me dice si tú nunca te quejas le dije si nada más que estoy fracturado no te puedo creer sí entonces llega el doctor me dice si estás fracturado yo sentí lo low porque yo entro a una jugada donde siento que me van a hacer penalti y al sentir que le voy a ganar el balón aflojo el cuerpo aflojo el cuerpo y abro los codos y él se abarra y entra con el codo así y me o sea yo siento como entra el codo y me trona así oigo como al estilo Beckenbauer el delantero celeste insistió en continuar en el juego pero al final la verdad salió a la luz Hermosillo se perdería la gran final quiero empezar a correr y yo ya como decía como rozaba y yo decía no puede ser me acuerdo que me voy al hotel llega el doctor llega el equipo le dije el doctor esto se opera no hombre las justicias no se operan bueno pero se pueden operar bueno si se pueden operar se amarran pero como si pero quiero operarme pero estas loco si quiero operarme yo presentía que ese era el año de Cursul pero no se te cuento de largo voy bajando Fernando Tena me dice te esperamos te esperamos porque vas a para que juegues la final salí de la operación yo me acuerdo que venía conectado con unas mangueras para que de nada y entonces Ana y mi esposa me desperté como te sientes yo todavía y así así yo ya probando a ver que onda con mi yo le hacía me dice estás loco no te muevas está bien fui al estadio a ver la la semifinal yo me acuerdo que cuando empezó el himno a mi yo no pude controlarlo empecé a llorar porque me sentí impotente de no poder estar allá abajo y le dije a Ida así muy en contra le dije voy a jugar el equipo va a ganar y voy a jugar la final estás loco cómo es no puedes arriesgar así tu vida voy a jugar el lunes un hermano de Armando Manso Tocho me trajo un chaleco antibalas me los puse me probé estoy perfecto me fui a entrenar y este y jugué de la primera final sin más no recuerdo 20 minutos aquella final fue una muestra más del punto honor de Carlos Hermosillo el goleador cementero se quedó en la banca en el partido de Ida frente al León sin embargo con Cruz Azul desesperado Luis Fernando Tena hizo ingresar a Hermosillo a los 10 minutos de la segunda parte gracias a la presencia de Hermosillo la defensa del León se descontroló y Cruz Azul pudo anotar un solitario gol que lo llevó hasta Guanajuato con la mínima ventaja el partido de vuelta de aquella final será recordado siempre como uno de los más emotivos de la historia y nos vamos Carlos Hermosillo Carlos Hermosillo pasó los 90 minutos de tiempo regular en la banca agonizando al ver que los cementeros enfrentaban serias dificultades para superar para superar al León de Carlos Reynoso todo el partido todo el partido me la pasé diciéndole a Atena ya estoy listo ya estoy listo hasta que llegó el tiempo de gol de oro yo calentaba y calentaba y le decía André Marín estaba uno de mí y le dije ya estoy listo hasta que me dijo entras yo con el chaleco antibalas me revisó este precio es que me dijeron que traes unos cierros sí le dije es un chaleco antibalas pero esto no le afecta a nadie no está bien adelante con Hermosillo en la delantera el partido cambió Valencia comenzó a empujar con ímpetu y fue precisamente el joven y roquero atacante quien en pleno ataque celeste mandó un centro al área leonesa Carlos Hermosillo midió la pelota y Ángel David Comiso el violento portero de León lo midió a él y entonces cuando lo veo le dijo grité una peladez así esa vez maricón o sea que y entonces volteé el cuarto y me dice usted como que chilanga y yo Dios mío ya adiós la artera patada dejó en el piso a Hermosillo y a León con un penal en contra que yo nunca supe que había sido penalti jamás yo me acuerdo que caigo yo pensé que en el mismo choque que caí cuando le hago así le dije no pues hay otra de sangre y llegó el doctor y llegó a Domaits y a Domaits y me decía doctor la verdad que está bien y yo decía como bien tengo sangre otra vez no no verdad dígale doctor que está bien que no es problema y yo no entendía por qué hasta que dices que fue penalti dije no si estoy bien cuando vi que era penal dije no pues de aquí soy esto me lo mandan de allá arriba yo nunca veo nunca veo los penaltis de Carlos nunca los vi porque las dos veces que los vi los fallo yo me fui a rezar afuera del estadio porque yo decía entre el rajadón que le habían hecho y ese estadio que estaba hirviendo como en una película de Hollywood Carlos Hermosillo sangrando como un héroe anotó el gol del triunfo Carlos Hermosillo había cumplido un ciclo con la consecución de la octava estrella para Cruz Azul el goleador dio un hermoso regalo a la afición que mejor lo arropó en su historia profesional y con el triunfo se acercó el ocaso después del título con Cruz Azul Carlos Hermosillo decidió buscar nuevas fronteras por segunda vez en su carrera esta vez en el Galaxy de Los Ángeles en el fútbol de Estados Unidos allá Hermosillo marcó 19 goles en 43 partidos el goleador regresó a México y en 1998 contribuyó a la obtención de un nuevo campeonato esta vez del Necaxa Hermosillo fue pieza clave en el partido de vuelta donde Necaxa dominó con un fútbol práctico e inteligente a las chivas del Guadalajara en aquella final donde él tiene la oportunidad de meter un gol y se lo da a alguien eso habla de la grandeza de un jugador porque todo mundo quiere meter goles pero hay los jugadores talentosos los grandes jugadores siempre se dan cuenta cuando es más importante que lo meta quien sea a tenerse que ensalzar y llevarse todo el mérito y yo creo que en aquel momento Carlos dio muestra de su gran profesionalismo pero también de su don de gente Carlos Hermosillo jugó a gran nivel por cuatro años más Hermosillo derrochó clase con América y Chivas los dos últimos cuadros que lo vieron como jugador activo el goleador de Cerro Azul anotó su último tanto el 8 de septiembre del 2001 ante el Celaya en el estadio Miguel Alemán entonces ese gol para mí más de pensar que era mi último gol era una satisfacción muy grande poder saber sentirme que hice el gol lo recuerdo bien lo recuerdo con una satisfacción muy grande y ahí fue cuando decidí retirarme cuando cuando termino mi etapa con Chivas que yo no estaba de acuerdo te lo tengo que decir honestamente porque le faltaban 14 goles para lo del último récord este porque yo sé lo que le había costado su carrera y yo sabía que lo iba a extrañar y me decía Aida es que entiéndeme estoy cansado llego un partido cansado del anterior ya no puedo ir a otro lugar ya jugan los mejores equipos ya me canso mucho ya no puedo arrastrar con lo que he logrado entonces pues tomé la decisión con todo el dolor de mi corazón y me retiré fue una etapa muy complicada fueron 8 meses de rehabilitación de un dolor intenso Carlos Hermosillo vivió el 19 de marzo del 2002 una noche soñada en un estadio azul lleno de aficionados melancólicos Hermosillo recibió a una larga lista de amigos que lo acompañaron en lo que fue una alegre despedida los nombres de los invitados fueron una muestra más del carisma de Carlos Hermosillo Maradona Klinsmann Zamorano todos acompañaron al más grande ariete que la liga mexicana haya visto jamás fue una despedida a nivel de un jugador de la jerarquía de la categoría como es Carlos Hermosillo o como lo fue Carlos Hermosillo como futbolista como jugador extraordinario como persona todavía mejor es una gran persona un jugador que siempre veía por sus compañeros que si bien dentro de la cancha era egoísta como centro lantero que los centros delanteros tienen que ser egoístas para meter goles pero siempre peleaba por sus compañeros siempre peleaba dentro de la cancha y fuera de la cancha Carlos Hermosillo anotó 294 goles en el fútbol mexicano la suya es una historia de éxito una historia de humildad y de trabajo un líder un líder un ejemplo a seguir que gente como él cuando él estaba yo creo en la cúspide de su carrera y que haya apostado por gente que no conocía tiene un valor mucho muy especial y para mí la verdad que le agradezco mucho que me haya brindado la oportunidad de poder ingresar a Cruz Azul es muy importante que la gente vea en Carlos un ejemplo a seguir de vida no solamente como jugador de fútbol sino de vida también la historia de un hombre de familia con los valores de la vida claros un hombre limpio que supo conquistar la cima trata de ser siempre un ejemplo porque sabía que iba a tener hijos y que tenía que ser un ejemplo para mis hijos en la parte futbolística pues en lo que fui no tanto por los goles sino por lo que trató de demostrar dentro de la cancha nunca darse por vencido ante nada yo diría que lo único que quiero que recuerden es como una gente que que siempre traté de estar con todos mis compañeros con mis papás con mis hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!